Sí, porque... ¿Quién sabe? ¡Ay! Es que... me ha picado un bicho. ¿Te ha picado un bicho? ¡Ay, Dios santo! Me ha picado un mosquito, me ha atacado, no sé. Dios santo, es donde lo que... decía que pongo una mosquita. Es que tengo la piel... no sé qué hago, que atraigo a todos los mosquitos.